La situación de nosotros allá es que el ingeniero Mazara, ustedes tienen conocimiento del movimiento que teníamos allá por la situación del agua, y el ingeniero Mazara bajó de Santo Domingo a decirnos a nosotros que en 15 días él nos estaba solucionando el problema con un bombeo, cosa que no se ha cumplido, van cuatro meses. Entonces nos estaban dando un poco de agua, paliando la situación, y ellos piensan que nosotros nos estamos conformando con una barrica de agua semanal, cada ocho días, una barrica de agua, un sector que tiene un año que no le llega agua a varios sectores. Entonces nosotros decidimos hoy venir aquí, el señor Juan Carlos no está presente, pero hablamos con su suplente porque vamos a decidir, pues vamos mañana a hablar con Juan Carlos, que no queremos los camiones de agua en el sector Madeja, que nosotros vamos a iniciar el plan de lucha porque queremos el agua por tubería. Estuvimos por aquí presentes tratando de que nos den una información correcta, porque la promesa que nos hizo el superior de INAPA, Mazara, hace tiempo que ya caducó, él nos dijo que en unos aproximadamente de 15 a 20 días nos iba a solucionar la problemática con un bombeo, y ese bombeo se instaló, se hizo la caseta, se hicieron las conexiones, pero no han llegado las bombas aquí todavía. La situación de nosotros allá es que el ingeniero Mazara, ustedes tienen conocimiento del movimiento que tenían allá por la situación del agua, y el ingeniero Mazara bajó de Santo Domingo a decirnos a nosotros que en 15 días él nos estaba solucionando el problema con un bombeo, cosa que no se ha cumplido, van cuatro meses. Entonces nos estaban dando un poco de agua, paliando la situación, y ellos piensan que nosotros nos estamos conformando con una barrica de agua semanal, cada ocho días, una barrica de agua, un sector que tiene un año que no le llega agua a varios sectores. Nosotros decidimos hoy venir aquí, el señor Juan Carlos no está presente, pero hablamos con sus suplentes porque vamos a decidir, pues vamos mañana a hablar con Juan Carlos, que no queremos los camiones de agua en el sector Madeja, que nosotros vamos a iniciar el plan de lucha porque queremos el agua por tubería. Estuvimos por aquí presentes tratando de que nos den una información correcta, porque la promesa que nos hizo el superior de INAPA, Mazara, hace tiempo que ya caducó, él nos dijo que uno aproximadamente de 15 a 20 días nos iba a solucionar la problemática con un bombeo, y ese bombeo se instaló, se hizo la caseta, se hicieron las conexiones, pero no ha llegado la bomba aquí todavía.